¿En dónde está la justicia? Esa que los hombres hablan Que no la puedo encontrar ¿Será que la conveniencia? ¿Será que la prepotencia? No la dejan restaurar ¿Por qué al derecho del pobre Valoras menos que al cobre Y no dejas levantar? ¿Por qué no darlos la mano? Si el ayudar es de humanos Amarnos y perdonar ¿En dónde está la conciencia? ¿Y su amiga inteligencia? Que no la miro pasar Se fueron de vacaciones Y con las devaluaciones Ya no quieren regresar Podiendo ser aún mejores A veces somos los peores Y sin recapacitar Dejamos que la violencia Capture nuestra paciencia Y el resultado está ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer con tu vivir? Caminarás Y no sabrás A dónde ir En dónde encontrarás Justicia Justicia Y ser feliz ¿Quién te dará El valor Para poder seguir? Sin desmayar Y superar Y adiós vivir Busca en Jesús La paz Él es tu porvenir Respeta el derecho ajeno Lo dijo un hombre del pueblo Fue presidente además ¿Por qué violar los valores De la moral Ey señores Sin saber a quién dañarás La juventud y menores Algunos son malhechones En drogas, crimen y más ¿Dónde está tu valentía? Para que vivas tu vida Con honra y con dignidad ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer con tu vivir? Caminarás Y te dirás A dónde ir En dónde encontrarás Justicia y ser feliz ¿Quién te dará El valor Para poder seguir? Sin desmayar Y superar Y adiós vivir Está en Jesús La paz Él es tu porvenir ¡Qué vamos a hacer con tu vida! ¡Gracias!! ¡Gracias! Te ve En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre a glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Música En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle Música En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle Música Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre a glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre a glorificarle También puedes tú, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo también puedes tú glorificarle Música Música También puedes tú, también puedes tú, también puedes tú glorificarle En el amor del Señor Estamos aquí reunidos Con un corazón dispuesto para ser reconciliados Música Llevemos a este maldato Que Jesús nos ha dejado Somos un solo cuerpo Y ahora unificado Olvidando las diferencias Estrechemos nuestras manos En el amor del Señor Solo a Él serviremos Olvidando las diferencias Estrechemos nuestras manos En el amor del Señor Solo a Él serviremos Música En el amor del Señor Estamos aquí reunidos Con un corazón dispuesto Con un corazón dispuesto Para ser reconciliados Llevemos a este maldato Que Jesús nos ha dejado Somos un solo cuerpo Y ahora unificado Y ahora unificado Y ahora unificado Olvidando las diferencias Estrechemos nuestras manos Y en el amor del Señor Solo a Él serviremos Música Olvidando las diferencias Olvidando las diferencias Estrechemos nuestras manos Música En el amor del Señor Solo a Él serviremos Solo a Él serviremos Música 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 Eres este culto Que le rindo a mi Señor Hago memoria del tesoro Y la mansión También me acuerdo También me acuerdo También me acuerdo De las luchas y las pruebas Venceré siempre Con ayuno y oración Música Música El diablo sabe Que no hay tiempo Que perder Me anda rodeando Quiere hacerme padecer Pido a mi Cristo Que jamás me deje sol Dile Señor Sáturame con tu poder Música Música El tiempo es corto Y la dispensación Se acaba Yo leo la Biblia Y no me puedo contener Mi alma se goza Por los que estamos en Cristo Me da tristeza Que el mundo se va a perder Música 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 Ayúdame Señor Te alabo y te bendigo Dame la gracia Para así al mundo vencer Tú eres muy bueno Padre eterno de los cielos Ahora te siento Pero pronto te debe Música 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 Hoy por el mundo cantando y predicando Y mi mensaje es la palabra del Señor Es un mandato que el Señor ha encomendado El evangelio a todo el mundo predica Música Voy caminando entre pruebas y aflicciones Y algunas veces he querido desmayar Es una guerra en la cual yo estoy peleando Como soldado pelearé hasta el final Música Música Entre un campo de batalla estoy peleando El enemigo mi vida quiere acabar Pero no temo porque Cristo va conmigo Seguiré firme en la batalla hasta ganar Música Voy caminando entre pruebas y aflicciones Y algunas veces he querido desmayar Y algunas veces he querido desmayar Es una guerra en la cual yo estoy peleando Como soldado pelearé hasta el final Música Música Entre un campo de batalla estoy peleando Y el enemigo mi vida quiere acabar Pero no temo porque Cristo va conmigo Seguiré firme en la batalla hasta ganar Música 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 Señor quiero servirte Tomarte en cuenta Tomarte en cuenta En todo lo que hago Tener tu espíritu Que seas mi guía En todo lo que hago Música Yo siempre te he amado Señor Quiero decirte Que eres Que eres lo más bello que he tenido Música Y te cantaré Por lo que tú me das Y te alabaré Por lo que has hecho en mí Y nunca Señor Señor yo nunca Te dejaré Música Llegaste Me salvaste Y me diste vida Jamás Había tenido Tanta paz Quiero Decirle al mundo lo que has hecho Y lo que puedes tú hacer Música Por ese gran amor Que Cristo ya me dio Ahora soy feliz Música Si tú estás solo Y entristecido No quieres ya vivir Música Pues yo quiero decirte Que hay alguien que te busca Que hay alguien que su vida leo por ti Música Música Jurará Jurará tus heridas con su sangre Y sanará tu cuerpo con sus llagas Y él te dará su amor Como me lo dio a mí Llegaste, me salvaste Y me diste vida Jamás había tenido tanta paz Quiero Quiero decirle al mundo lo que has hecho Y lo que puedes tú hacer Llegaste, me salvaste Y me diste vida Jamás había tenido tanta paz Quiero decirle al mundo lo que has hecho Quiero decirle al mundo lo que has hecho Y lo que puedes tú hacer Y lo que puedes tú hacer Música 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 Espíritu Santo de Dios Llena mi corazón Llena mi vida Espíritu Santo Llena mi corazón Que mi vida te pertenece Y mi alma te agradece Lo que has hecho tú por mí Oh mi Señor Oh mi Señor Que moriste tú por mí Y me has dado salvación Es tu amor Es tu amor tan grande Que no puedo comprender Que sin merecer me has dado Y de eterna y libertad Es tu amor tan grande Que conmigo siempre estás Mi pecado has perdonado Mi pecado has perdonado Mi vida has transformado Mi Señor Música 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 Hoy tengo esa paz en mí Que no tenía Hoy mío tu grandeza Y acá al día Ya no vivo en derrota Él me ha dado la victoria Y un día le veré Para cara tal como es Es tu amor tan grande Que no puedo comprender Que sin merecer me has dado Vida eterna y libertad Es tu amor tan grande Que conmigo siempre estás Mi pecado has perdonado Mi vida has transformado Mi Señor Te amo Algo Y al gore Y al gore Te amo Mi amor Y al gore Tu amor Es tu amor El bebé El bebé Me lo voy a hacer Y al gore Qué te santo Es tu amor No te amo Esas manos que fueron, traspasadas con clavos Esos brazos abiertos, pa' decirme que me amas Yo jamás había visto, la historia del amor Como allá en el Calvario, lo mostró mi sello No vino a condenarme, vino pa' salvarme No vino pa' fingirme, vino pa' sanarme Y a mostrarle a este mundo, que su amor es tan grande Amor puro y divino, amor incomparable Si te sientes vacío, no quieres ese amor Te lo ofrezco mi amigo, no hay otro amor mejor Lo amargo no es dulce, y te quita el nado Con el amor de Cristo, te promete el Señor No vino a condenarme Vino pa' salvarme, vino pa' salvarme No vino pa' fingirme, vino pa' sanarme Y a mostrarle a este mundo, que su amor es tan grande Amor puro y divino, amor incomparable Si te sientes vacío, no quieres ese amor Te lo ofrezco mi amigo, no hay otro amor mejor Lo amargo no es dulce, y te quita el nado Con el amor de Cristo, te promete el Señor Con el amor de Cristo, te promete el Señor Oh, 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 oh ¿Qué te gusta? Cuando tengas luchas, clama al Señor Él es tu ayuda y fortaleza, y también tu protección No desmayes mi hermano, Él contigo siempre está Él resuelve tus problemas, y tu aflicción Él quitará Él resuelve tus problemas, y tu aflicción Él quitará Señor escucha mi oración, que mi clamor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra, estar conmigo hasta el fin Señor escucha mi oración, que mi clamor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra, estar conmigo hasta el fin Cuando tengas luchas, clama al Señor Él es tu ayuda y fortaleza, y también tu protección No desmayes mi hermano, Él contigo siempre está Él resuelve tus problemas, y tu aflicción Él quitará Él resuelve tus problemas, y tu aflicción Él quitará Señor escucha mi oración, que mi clamor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra, estar conmigo hasta el fin Señor escucha mi oración, que mi clamor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra, estar conmigo hasta el fin Tú has prometido en tu palabra, estar conmigo hasta el fin Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí, 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 es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando el caído, tu gloria está a ti. Está cayendo tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando el caído, tu gloria está a ti. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo tu gloria sobre mí. Sanando heridas, tu gloria está a ti. Está cayendo tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando el caído, tu gloria está a ti. No hay montaña que me pare, ni valle que me detenga, ni la puerta del infierno. No hay montaña que me detenga. 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 Él me ha dado su palabra para remover montañas Él muy fuerte y poderosa, la gracia siempre nos salva Por ella serás sanado, convencido y liberado Y por más que lucha venga, tú no serás derrotado El enemigo fue vencido, el enemigo fue vencido Él lo ha dicho en su palabra y debes estar convencido Esta vida no vale la pena Esta vida no vale la pena Sin Jesucristo mi amigo, sin Jesucristo mi amigo Esta vida no vale la pena Sin Jesucristo mi amigo, sin Jesucristo mi amigo Esta vida no vale la pena Aquí estamos solamente de paso Aquí estamos solamente de paso Nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Jesucristo ya viene mi amigo Jesucristo ya viene mi amigo Si tú no estás preparado Si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Si tú no estás preparado Si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Aquí estamos solamente de paso Aquí estamos solamente de paso Nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Jesucristo ya viene mi amigo Jesucristo ya viene mi amigo Si tú no estás preparado, si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Si tú no estás preparado, si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Amén Te amo con el alma mi Jesús Porque recuerdo donde me encontraste Cuando ya nadie daba mas por mi Cuando ya ni un amigo me quedaba Tus ojos de piedad pusiste en mi Y con tus manos fuertes me salvaste Con tu preciosa sangre me limpiaste Por eso como no voy a alabarte Ponte en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me dio Tus heridas me sanaron Por eso vengo ahora mi Jesús Para decirte cuando yo te amo Y que todos los días de mi vida Los quiero vivir para alabarte Por eso tengo ahora mi Jesús Para decirte cuando yo te amo Y que todos los días de mi vida Los quiero vivir para alabarte Por este en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me dio Tus heridas me sonaron Por eso vengo ahora mi Jesús, para decirte cuando yo te amo Y que todos los días de mi vida, los quiero vivir para alabarte El mundo no sabe, como ser un cristiano Pero el mundo si sabe, como debe de ser ¿Dónde tienes tu luz? Debajo del álbum Pues el mundo en ti luz, debe de ver Alerta mi hermano, debes de estar alerta Mi Cristo ya viene, pero te debes de ser Como aquellas diez virgen, cinco no fueron Esperando el momento para recibir Al esposo que viene, Jesucristo ya viene Pon en alto tu lámpara, que algo previen Prepárate mi hermano, no andes desprevenido Como alumbra un relámpago, así ha de pedir Alerta mi hermano, debes de estar alerta Mi Cristo ya viene, pero te debes de ser Como aquellas diez virgen, cinco no fueron Esperando el momento para recibir Al esposo que viene, Jesucristo ya viene Pon en alto tu lámpara, que algo previen Prepárate mi hermano, no andes desprevenido Como alumbra un relámpago, así ha de pedir Música Música Pero que te pasa, te veo confundido Tal vez afligido por la situación Yo quiero decirte, ya no eres el mismo Si vienes a Cristo, todos tus problemas Los resuelvo Dios Allá en el desierto, donde Elias estaba Dios le dio un mensaje, segunda ocasión Levantate y come, camino te resta Ya no pierdas tiempo, ya no pierdas tiempo Y obedece a Dios Música Pero no recuerdas, cuando le buscabas Descendía del cielo, fuego del Señor Consumiendo todo, lo que le estorbaba Las piedras quijaban, el pueblo gritaba Dios es nuestro Dios Pedro una vez dijo, estoy confundido Hoy he decidido regresar al mar Pues era difícil, ya en ese camino Agarró sus redes, se subió a su barca Y se fue a pescar Los demás discípulos al haberlos oído Ya comprometidos por la situación No nos dejes solos Vamos a ir contigo Si aquí nos quedamos Ya de qué nos sirve Ya no está el suelo Pero qué tristeza Si llega la prueba Te sientes muy solo No miras a Dios Corres a esconderte Se te olvida todo Viendo los problemas Viendo los problemas No miras a Dios Pero no recuerdas, cuando le buscabas Descendía del cielo, fuego del Señor Consumiendo todo Consumiendo todo Lo que le estorbaba Las piedras quitaban El pueblo gritaba Dios es nuestro Dios Dos vidas son las que existen Una es la que estás viviendo La vida que engendra el hombre Es la vida temporal La otra Dios la concibe Y es la vida espiritual Si bien tú amas tu vida La otra tú perderás Pero si pierdes tu vida La otra recibirás Y esta solo se recibe Por fe y es espiritual Esta vida natural La religión la entretiene Ya que es espiritual La renación la sostiene Con invocar a Jesús La vida eterna sostiene Si bien tú amas tu vida La otra tú perderás Pero si pierdes tu vida Pero si pierdes tu vida La otra recibirás Y esta solo se recibe Por fe y es espiritual Si crees lo que te canto Dentro de tu corazón Es el Espíritu Santo Quien te da esa convicción Aprovecha hoy su llamado Ríndele hoy tu corazón Esta vida natural La religión la entretiene Ya que es espiritual La renación la sostiene Con invocar a Jesús La vida eterna se obtiene El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de ser El agua cristalina El agua que me diste Jesús Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Se ha calmado el ansia Del deseo del mundo Y hacer nunca tendré Yo ando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria hay en el cielo Donde voy a vivir Donde voy a vivir Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Que me puede faltar Que el agua cristalina Que el agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Donde voy a vivir Música Música Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barroso Model a mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Le digo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va a amar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Música Me digo no me gustas, te voy a quebrantar Música Y en un vaso nuevo te voy a transformar Música Pero en el proceso te voy a hacer llorar Música Música Porque por el fuego te voy a hacer pasar Música Quiero una sonrisa cuando todo va a amar Música Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Música Quiero tu confianza en la tempestad Música Y quiero que aprendas también a perdonar Música 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 Cuando solo y triste me encuentro Música Cristo me dice con tierno amor Música Porque estás triste Música Ya no estés triste Música Yo estoy contigo En tu pena y aflicción Música Música Que tu mirada Y tu pensamiento Música Música De día y de noche constantes en mi Música Aunque el desprecio del mundo te hago bien Música Tú ten confianza que al mundo yo vencí Música 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 Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo a tu aflicción Música 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 Y sigue adelante En las tinieblas yo soy tu luz En aquel día yo diré al Padre Él es tu hijo porque llevo tu cruz Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo a tu aflicción Oh mi amigo, tú que vagas Por el mundo confundido Sin saber a dónde ir Yo te invito a que escuches el consejo De un amigo que al igual que tú vivió Era tanta la tristeza que vivía Que el suicidio por mi mente un día pasó Ya no vivas, mejor quítate la vida En el mundo solo hay tristeza La tristeza y dolor La tristeza que Jesús a mí me ha quitado Y en mi vida ya no hay más confusión Mi consejo es que aceptes hoy a Cristo Dio su vida para que tú vivas hoy El consejo de Jesús es Que reciba su palabra y la tristeza que recibas Su palabra y la creas de corazón Que compartas el mensaje recibido Que compartas el mensaje recibido Porque hay muchos que en este mundo van Caminando tristes y confundidos La tristeza que Jesús a mí me ha quitado La tristeza que Jesús a mí me ha quitado Dio su vida para que tú vivas hoy En la Babilonia antigua Ciudad de grandes misterios Allí vivía un gran profeta Y siervo del Dios eterno También así se llamaba Consejero de los reinos Príncipes y magistrados Lo miraban con recelo Buscaban ponerlo en mal Conspiraron un acuerdo Que se postrara ante el rey Porque así querían verlo A tan terrible ordenanza Daniel nunca le temió Solo al Señor de los cielos Su vida toda entregó Solamente en él confiaba Y la fe no le faltó Y echaron a Daniel Al pozo de aquellos leones Por no cumplir el decreto Que inventaron los traidores Pagaron un precio caro Se lo cenaron los leones Al otro día Darío Fue a ver qué había sucedido Llegó gritando a Daniel ¿Estás ahí amigo mío? Vean desesperios vivientes Que siempre ha sido contigo Así como este varón Cristo quiere recordarte Que lo quebrante es tu fe En esta lucha constante Como Daniel confió en Dios Tú también saldrás triunfante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mundo es atractivo Para el joven que en la iglesia No le ha ido ningún sentido Quiere malgastar la herencia Se la pidió a su padre Y se fue al mundo perdido En el mundo la ramera Lo envolvió con sus palabras Por la vista fue atraído Por la vista fue atraído Se lo llevó a su casa Pronto malgastar la herencia Pronto malgastó la herencia Pronto malgastó la herencia Para comer no le alcanza Volvió en silla a levantarse Pensó en casa Pensó en casa En casa de su padre Pensó que los jornaleros Comen bien hasta saciarse Llegó el padre arrepentido Y el padre pudo abrazarle Ya no comas algarrobas Esas son para los cerdos Así quiere verte el diablo Caminando hacia el infierno El mundo será atractivo Y aleja del Dios eterno Volvió en silla a levantarse Pensó en casa Pensó en casa De su padre Pensó que los jornaleros Comen bien hasta saciarse Llegó el padre arrepentido Y el padre pudo abrazarle Era de madrugada A la casa de Caipás Caminaba cabizbajo El hombre de la paz Subía los escalones De piedra bien labrada Con desprecio humanada Una curva le siguió Afuera en la alumbrada Se acercan al calor Pedro se calentaba Negando a su señor Pero en la madrugada Al ver al Cristo amado Como lo habían dejado Y llorando se humilló ¿Qué más quieren de mí? Si ya lo di a todo Si es por quererme herir Acaben de una vez Caipás lo interrogaba Con saña y despotismo Era su noche amarga La noche del dolor ¡Oh, oh, oh, oh! Era de madrugada A la casa de Caipás Y aún seguían golpeando A nombre de la paz Pues no se conformaron Con lo que le habían hecho Con rencor y con desprecio Lo hieren sin piedad ¿Qué más quieren de mí? Si ya lo di a todo Si es por quererme herir Acaben de una vez Caipás lo interrogaba Con saña y despotismo Era su noche amarga La noche del dolor Era de madrugada A la casa de Caipás A la casa de Caipás De tu boca De tu boca este libro De la ley Si no que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Nunca se apartará De tu boca este libro de la ley Si no que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará Contigo a donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas 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 Tú eres el mundo nasal Luz que vence contra la oscuridad No te elegiré para ser mi pie guerrero Sembrador y mensajero de mi amor y mi bondad Sepas que te envío yo a ti Como ovejas en medio de las tierras Mas nunca te vas a sufrir por mi causa Porque si pierdes tu vida por mi lado encontrarás Y mensajero del evangelio Y hacer que a todo el mundo tenga que llegar Las buenas nuevas del evangelio Que a todo hombre deberás salvar Tú eres el mundo nasal Luz que vence contra la oscuridad Yo te elegiré para ser mi pie guerrero Sembrador y mensajero de mi amor y mi bondad Sepas que te envío yo a ti Como ovejas en medio de las tierras Mas nunca te vas a sufrir por mi causa Porque si pierdes tu vida por mi lado encontrarás Y mensajero del evangelio Y hacer que a todo el mundo tenga que llegar Las buenas nuevas del evangelio Que a todo hombre deberás salvar No te vas a sufrir por mi parte Hoy, una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado, agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte En tu luz, renovarme, seguirte sin cansarme Cada día empezar de nuevo Apreté el botón, hice un reset a mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Y esta vez correré con firmeza y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Música Oh, 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 oh En los montes, en los valles, exaltamos aquel digno de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos aquel reina para siempre Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos a aquel vino de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos a que reina para siempre Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y seguros Y seguros Disfrutaremos La libertad Gracias por ver el video